Música Continuamos en la segunda parte, estamos en modo electoral con tres candidatos a diputado y un candidato a cobre aquí en la quinta región. Hoy estamos con Andrés Sely, John Parada y Leonardo Contreras, candidatos a diputados del Distrito 7 de tres visiones distintas, Amplitud Frente Amplio y Renovación Nacional y un candidato UDI a Consejero Regional que también lo es, don Carlos Briseño. Continuemos con usted, don Carlos. Sí, estábamos hablando, seguimos con lo que estábamos conversando sobre el tema de los ambulantes. Yo quisiera aportar que hay millones de ambulantes. Que hay hartos ambulantes, que hay hartos ambulantes. Y fíjate que tú encontrás ahí desde un poco lo que defendía John, de aquellos que realmente necesita, cuando uno habla de las personas que tienen deficiencias, problemas de salud. O andan millones de ambulantes también. Usted me va a agarrar para el chonete. Hasta empresarios que trabajan en este cuento. Claro. Si llegan en camionetas. O sea, que hay gente, ese es el drama, ¿verdad? Que uno no tiene que mezclar. Ahora, Carabinero siempre señalaba de la dificultad que hay, como que los municipios de repente coladoran poco, pues están mezclados. Entonces Carabinero dice, bueno, mira, ¿cómo sacamos a este del medio que no tiene permiso? Pero el del lado sí, el del lado de acá también. Entonces, ahí un poco este tema, digamos, de cómo operar hace difícil el control. Pero yo diría que... Pero la ordenanza está en la Municipalidad de Viña. ¿Está funcionando esto de castigar al que compra? Sí, pues está vigente ahora, claro. Pero eso tiene que ser descubierto por un policía, tiene que ser descubierto por un inspector municipal. Y que tiene que ser bueno para los porcachos porque le van a pegarlo entre todos. Además, pues claro, hay que ser valiente. Lo que decía Andrés, yo recordaba esto de ubicarlos en algún sector. Yo me acuerdo en Valparaíso cuando se formó la NIA Argentina, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamaba? El Persa. El Persa, qué sé yo. Y se llegó a construir ahí. El Persa Aarón, claro. El Persa Aarón. Y al final fue un fracaso porque, vuelvo a repetir, los negocios se hacen donde está la demanda. Y el comerciante ambulante, obviamente, va a querer estar ahí en la plaza, en frente a la intendencia, donde pasa la gente, o en Viña, en la calle Valparaíso. Es complicado. Leonardo Conchera. Einstein decía, mismas acciones, mismos resultados. Si nosotros pretendemos que esto lo vamos a solucionar con más sanciones, con más presencia policial, con más fiscalización, estamos equivocados porque yo a mis 33 años, los últimos 30 años, eso es lo que he visto en las calles. Más carabineros, más sanciones, más fiscalización, pero en realidad no hemos cambiado la situación. Y esta tolerancia o omisión por parte de las autoridades de cumplir sus atribuciones públicas que están dadas por ley, viene a ser una suerte de instrumento de economía local. Cuando hay alta cesantía, obviamente, el municipio se vuelve más permeable, más dócil en cuanto a la presencia de los ambulantes. Yo les quiero contar una anécdota. El martes, los locatarios y trabajadores del mercado cardenal hicieron una protesta en Yungaico, en Uruguay. Se llevaron presos a tres y los identificaron por las cámaras de seguridad que hay en Yungaico, en Uruguay. Cámaras que nunca han servido para detener a un delincuente. En una zona donde hay reconocido tráfico de drogas, donde hay lanzazos constantemente, donde hay asaltos, donde han habido incluso homicidios y violaciones, y las cámaras no han servido para nada, pero sirvieron para detener a tres dirigentes que se estaban manifestando legítimamente. Quizás los forros prendidos no eran muy adecuados para el mantenimiento del orden público, pero yo creo que hay que avanzar en ideas nuevas, en fortalecer las policías, de fortalecer el rol de carabinero en cuanto a la disuasión, ¿cierto? Porque, claro, tenemos que tomar la medida. Los podemos llevar a los ambulantes a la Avenida Brasil, en Valparaíso, al Estero, en Viña del Mar, pero van a ir otros al lugar, por lo que decía Carlos, porque hay una demanda que se ha generado en un espacio físico que reúne ciertas y determinadas condiciones. Y ese lugar, cuando nosotros lo tengamos liberado, ahí sí podemos reprimir para que no se vuelva a consolidar nuevamente un barrio de comercio ilegal. Y los carabineros tenemos que darle esa función disuasiva de policía preventiva, pero en los hechos. No podemos dejar que sigan regulando el tránsito en las mañanas, donde en la Avenida Argentina o en San Martín se pierden 30, 40 carabineros dirigiendo el tránsito mientras podrían estar distribuidos por la población con una capacidad de disuasión del delito. André. A ver, yo, volviendo al tema de los ambulantes, haría un llamado público al alcalde Char, para que diera a conocer públicamente si él ha aumentado los permisos otorgados al comercio ambulante. A mí me tocó estar el día jueves en el Congreso del Comercio Detallista con el presidente del Mercado del Cardenal y él me señalaba que han aumentado los permisos entregados por el municipio de Valparaíso al comercio ambulante. ¿Quién? ¿El concejal extinto? Estaba presente... ¿En el presidente o no? No, no, no. Ah, ya. No, no, no. ¿Cuándo lo ha pedido el caballero? Pero estaba Máximo Silva presente también. No, no, no. Estaba presente el ex concejal Máximo Silva también. Amigo mío, yo le digo, ya no toma tinto, toma blanco, extinto. Concejal extinto, claro. Pero estaba presente y él me señalaba incluso que los permisos de hoy día, cito palabras textuales del presidente del Mercado del Cardenal, eran más de 3.000. Más de 3.000 permisos para el comercio ambulante en Valparaíso. Entonces creo que eso... Pero que vienen de la administración de Castro. Yo digo lo que hay hoy día. De Castro, de la herencia de Castro. Lo que hay hoy día en Valparaíso, eso es escandaloso. En Viña del Mar deben ser cerca de 350. No hay más que eso, el resto son aquellos que se instalan y no tienen permiso. Pero los que sí tienen permiso en Viña no superan los 350. Y eso me parece que es de una responsabilidad tremenda y la figura de la falta de servicio que señala Leo me parece perfectamente que se encuadra dentro de lo que señala él. Así que yo llamo a que el alcalde de Castro sea responsable y que entregue soluciones y nos siga dando permiso al comercio ambulante que va en desmedro de los comerciantes establecidos y como insisto pagan impuestos, pagan arriendo, contribuciones, agua, luz, etc. ¿Qué hizo usted? ¿Es verdad eso o no? Yo le llamaría al colega Celi a que se informe primero porque efectivamente, como decía Leo, gran parte de esos permisos se dieron a la administración de un alcalde que usted apoyó, que es Jorge Castro. Por lo tanto, venir a pegarle a la alcalde actual... ¿Por cuánto tiempo duran esos permisos? Bueno, distintos permisos, son precarios. Son precarios, entonces se pueden eliminar, ¿sí? Sí, pero hay un plazo también, ¿no? No, sí, perdón. Tienen un plazo que se pueden en cualquier momento revocar. Esa es la figura del precario. Sí, sí, bueno, esencialmente precario. Hay que hacerlo después de las elecciones para no perder los votos. La pregunta es cuándo se dieron esos permisos. Entonces, yo siento que efectivamente tenemos que regular el comercio, que duda cabe, la diferencia que nosotros tenemos con lo que señala Andrés Celi o con lo que se señala en general, para no colocar todo en Celi, no es la represión la solución, sí es el punto, es el foco. Tenemos que regular de alguna forma y tenemos que también hacer responsable al Estado central, si aquí se le echa la culpa a los municipios, que el municipio como administrador de bienes nacionales de uso público, pero él podrá corretear los municipios a los comerciantes ambulantes de las calles. Pero, ¿cuál es la solución de fondo? ¿La tiene el municipio? No la tiene los municipios, la tiene el Estado central. Pero, por ejemplo, ¿cómo puede hacer la ciudad de Valparaíso? Porque han disminuido las denuncias, pero no los delitos. ¿Qué significa eso? Que la gente se abude a hacer la denuncia porque no lo pescan. Entonces, ¿de qué manera el municipio puede ayudar a aquellos? Digamos, ¿con una oficina, con una colaboración? ¿Hay alguna forma? Porque Valparaíso tiene un índice tremendamente grande de delitos, especialmente con los turistas y con la gente en ciertos barrios. Sí, bueno, en el municipio de Valparaíso hay una oficina de seguridad pública, ¿no? De seguridad ciudadana que se tiene que fortalecer, evidentemente. Y tenemos un alcalde nocturno que tampoco va a servir mucho. No, no, no. Esa figura del alcalde nocturno la ambienta la prensa. Hay un coordinador que tiene que ver con el enlace de las diversas servicios. Pero que depende de seguridad pública y que depende del gabinete directo. Lo que decía Andrés Sely, yo creo que tenemos que también hacer responsable del Estado Central. Efectivamente, el municipio tiene una facultad de poder administrar los bienes de la ciudadana en su público, pero, a ver, ¿el empleo quién lo otorga? ¿El empleo realmente? ¿Quién genera índices de empleo? ¿Es la municipalidad o el Estado Central? Entonces, el empleo del alcalde nocturno lo hizo lanzar la municipalidad. Ese sí. Claro. Ese sí. Sí, pero es el coordinador de servicios que pasan en la noche, ¿no? No hay una figura alcalde. El alcalde de la provincia de uno solo. ¿Lindió para algo? Porque aparentemente fue un velador de luces. No, no. Se ha estado trabajando, no por una persona, por un equipo, respecto a la coordinación de la seguridad en la noche con los vecinos. Porque se han hecho reuniones conjuntas de vecinos y se ha logrado mermar en algunas partes estos chiquillos que se ponen a tomar y a dejarla embarrada. En algunos barrios del país se ha logrado mermar. Se ha estado trabajando también en la relación con la seguridad pública en la noche. Entonces, se está trabajando con los comerciantes también de los pubs, de restaurantes. Gracias. Por lo tanto, hay un trabajo ahí que se está haciendo. Pero llama la atención que aquí algunos quieren, llevan 20 años de administración del monopolio, pero ahora quieren que en 10 meses, Charp sea el superhéroe y haga todo. Ese término no era usted, no se lo habló, pero era el mío. Don Carlos... Sí, la verdad que, bueno, yo conozco la realidad del Paraíso, trabajé en Valparaíso, y claro, la Municipalidad del Paraíso no tiene las condiciones ni antes de Castro, ni después de Castro, como para tener, por ejemplo, una cantidad de fiscalizadores... A C y de C, antes de Castro y después de Castro, sino un mesía, por lo menos, claro. A C y de C, claro, exactamente. No tiene las condiciones para tener de partida un cuerpo de fiscalizadores, no tiene los recursos para eso. No los tiene. Tienen que pensar que tiene una, proporcionalmente, de los más bajos presupuestos municipales. Y eso ya es una debilidad. Pero esto de empezar a responsabilizar más a los municipios que el nivel central, yo creo que es un error. Yo creo que aquí se cometió un error cuando empezaron los municipios a asumir tareas que eran propias del gobierno interior de nuestro país, ¿verdad? Que son los temas de seguridad. O, derechamente, ¿hacemos una policía municipal como en muchos países? O no, porque si no tenemos estas cosas intermediarias. ¿Qué te parece? A mí me parece. A mí me parece. Hay tareas, como bien parece que tú lo señalabas recién, ¿verdad? El tránsito, por ejemplo. No tiene por qué ser carabineros con tanta especialización para estar en otras tareas mucho más importantes por el nivel en que estamos. Y en muchos países así ocurre, digamos. Ahí hay mucha experiencia, ¿verdad?, del tema de tránsito que pueda asumirlo una policía distinta, digamos, ¿verdad? Que pueda aliviar la carga de la policía. Tampoco tenemos una, porque siempre hablamos de carabineros, la PDI. También le falta mucho más desarrollarse, digamos, en contingente, ¿verdad?, en gente que pueda estar en la calle. Entonces, se ha ido traspasando a los municipios una responsabilidad para la cual no tiene por ley poder ejercer a plenitud el control, digamos. Leonardo Contreras. Mira, el programa Seguridad para Todos, que es un programa externo del municipio del Paraíso, es el que ha hecho el trabajo en terreno. No la encargada de seguridad del gabinete del alcalde, que no ha servido mucho, al igual que el coordinador nocturno, que en realidad son figuras nominales, un intento de copia de Barcelona que resultó mal y que ya lo está reconociendo, y hoy día lo reconoce en el Mercurio del Paraíso el alcalde Char. La verdad es que nosotros los porteños nos hicimos expectativas con la elección de Char. Yo, siendo un hombre de centro-derecha, voté y lo apoyé públicamente, y mi amigo John Pará es testigo en la asamblea. ¿Te arrepientes ahora? Ah, ¿de centro-derecha? ¿Y ahora te arrepientes? No me arrepiento porque creo que lo que nos dejó Castro y toda la herencia que arrastró desde Bartolucci para adelante fue bastante nefasta. Y yo creo que al Paraíso y a Viña del Mar le hace falta un alcalde que ame la ciudad, como la moda. ¿De su candidata a senadora se campaña con Castro? Como amó a Gustavo Lorca, lamentablemente. Ah, ¿cómo lamentablemente dijo? Lili Pera se campaña mejor que Castro. Y pregúntenle a ella. ¿Donde es del mismo partido? Pero pregúntenle a ella. Yo hago campaña con... Es demasiada la amplitud, parece. Sí, es lamentable y se lo planteamos a la senadora de amplitud. Nosotros estamos con Pedro Sariego y Pedro Sariego es súper derecho con nosotros. Pero hay que decirlo, acá nosotros no hicimos expectativas, las expectativas no se están cumpliendo, pero estamos todos colaborando para que esas expectativas se cumplan en el mediano plazo. Inspectoría Urbana con seis fiscalizadores en Valparaíso hace lo que puede y es solo una oficina, no tiene el carácter de dirección, depende de operaciones. Entonces, no le damos las atribuciones tampoco a los funcionarios que están ahí al servicio de la comunidad. Y pasando a otro tema diametralmente distinto, hay un problema acá en Chile que tiene que ver con la reinserción. Hoy día, la Gendarmería de Chile no da abasto siquiera para administrar las cárceles, que son un colapso completo en cuanto a su administración, en cuanto al respeto a los derechos humanos de las personas y sin duda no va a dar abasto para poder reinsertar. Hoy día necesita Chile proveerse de una institucionalidad que se haga cargo exclusivamente de reinsertar, de hacer estrategia y colaboración público-privada, porque son los privados, no el Estado, gracias a Dios, el que da el trabajo y el que genera el movimiento económico y ahí es donde tenemos que poner el punto, en la rehabilitación. Andrés Sely. A ver, yo quiero tocar un punto acá que es la diferencia de los presupuestos que existen entre Viña, Valparaíso y San Antonio. Y en eso hago un reconocimiento público que en el caso de Viña, el presupuesto son más de 100.000 millones de pesos. ¿Por qué? Porque Viña tiene el casino municipal que le aporta 26.000 millones de pesos, tiene el festival de Viña del Mar que le aporta 3.200 millones de pesos, y el municipio se ahorra en todo lo que es publicidad de Viña, del festival, de eventos y de algunos eventos en particular, porque lo financia Chilevisión. Valparaíso tiene un presupuesto de 46.000 millones de pesos, San Antonio tiene un presupuesto de 22.000 millones de pesos, y por lo mismo urge la ley Puerto que aquí creo que estamos todos de acuerdo. Es la única forma que, como hablaba Leo, como hablaba John, Valparaíso y San Antonio puedan reforzar, a modo ejemplo, todo el tema de los inspectores. Y por eso es urgente que esta ley Puerto salga de una vez por todas en el Congreso, va a contar con el apoyo, me parece que, de todos los partidos políticos, y en definitiva, aquellos tributos que se generen en Valparaíso o en todas aquellas comunas o ciudades que tengan puertos, vayan en un porcentaje de importancia a su presupuesto para que haya un mayor equilibrio y justicia en los presupuestos, en este caso en especial, o concreto, entre Valparaíso, Viña y San Antonio. Claro, es de esperar de que a última hora, si usted es diputado, no vaya a aparecer, o usted es diputado, depende de cómo se den las cosas, pero el que sea oposición no vayan a llegar y ir al Tribunal Constitucional porque eso va contra la Constitución. La aplicación de impuestos de un tributo específico es un tributo específico, salvo que... Para todos los puertos. Para todos los puertos y es el mismo tributo, el tributo actual, que en vez de que vaya a la tesorería general, parte del tributo vaya directamente al presupuesto. Hay que aplicar bien lo que se quiere decir. Sí, lo que pasa, una de las que nosotros hemos conversado con muchas personas, no solamente en Valparaíso, los Juntos de Vecinos de Valparaíso, sino en Viña, mucha gente en Viña está de acuerdo con esta ley de... Le hemos llamado Ley Valparaíso, pero mucho más que la ley portuaria, una ley que tiene que ver con los tributos, cómo se financia a la ciudad con lo que producen los puertos. Y hasta en Viña están de acuerdo, muchos vecinos, porque ven que al lado con ese presupuesto, al lado los vecinos de Valparaíso necesitan también más recursos y muchos familiares viven en Viña y en Valparaíso. Por lo tanto, hay una relación entre las dos ciudades. Puede ser bajo la figura en royalty portuario, puede ser bajo la figura de que el impuesto un 40 o 50% se destine a la ciudad específica, no es inconstitucional, definitivamente no lo es, no requiere una modificación constitucional para hacer lo que produce el puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio, que es la ciudad, no se requiere más que voluntad política. La iniciativa tiene que ser del Ejecutivo. Eso sí, hoy día por Constitución la iniciativa la tiene solo el Ejecutivo. Recordemos que estamos en un régimen presidencialista extremo, somos partidarios de moderar eso y avanzar hacia un régimen semipresidencial con la Asamblea Constituyente. Sí, nueva Constitución y la Asamblea Constituyente, por cierto, donde el Parlamento tenga también posibilidades de presentar proyectos de ley, porque este proyecto de ley cuando seamos diputados, cuando sea el exo diputado y a lo mejor Andrés, Leo, yo creo que va a haber consenso de todos nosotros de presentarlo, pero no lo vamos a poder hacer porque esto es de iniciativa del Ejecutivo, vamos a poder presionar, vamos a poder hacer lo que sea, pero ya tenemos 35.000 firmas de las y los porteños que están de acuerdo, 35.000 personas que quieren este proyecto, que quieren que exista, que lo que produce el puerto se quede en la ciudad de Valparaíso o en la ciudad de San Antonio y no vaya a financiar temas como Transantiago. Está bien, una parte tiene que ir a la ley general de la nación, pero buena parte debe quedar en la ciudad de Valparaíso. Ok, toca lo que dice. Mira, la verdad que esta ley de puerto se conversa hace muchos años para ser bastante correcto con mucha gente que en el tiempo ha estado trabajando. Claro, se habla una ley de puerto y yo me acuerdo de alguna vez he hablado con autoridades nacionales. O sea, tú estás recordando la época de Pinochet en el año 81. El senador Durenda. El senador Durenda fue la primera vez que... El senador Durenda. Pero fíjate que tiene una problemática, yo siempre he tenido una posición que es mucho más fácil para Valparaíso. porque la ley de puertos que es para todos los puertos lo que señalaba Andrés, por eso hay una diferencia con Char, no sé de qué era la ley de Valparaíso, esta es la ley de puertos para Chile, digamos, que son los 10 puertos fiscales que Chile tiene en 10 ciudades del país. pero el problema está en que 9 de esas 10 ciudades tienen casinos. Arica, Iquique, Antofagasta, Coquimbo, San Antonio, Talcahuano, Puerto Montt, Punta Arena, Coyaki, creo que el otro. Entonces aquí es muy simple. Si lo que Valparaíso necesita es que sea una ley, Valparaíso es la única ciudad que tiene un sitio patrimonial y que fue el Estado de Chile que es el que lo presentó y que es el responsable ante la comunidad internacional de mantener una ciudad como Valparaíso. Hernán Pinto fue el que lo dio, acuérdate. Y ese, claro, y ese, y por lo tanto aquí lo único que tiene que ver es la voluntad de que por ley exista un financiamiento para mantener una ciudad patrimonial. Que todos nos orgullecemos de tener una ciudad patrimonial, bueno, coloquemos las lucas. El presidente del agua en su momento fue uno de los que en esta historia el que más lucas ha puesto en esto. Se puede hacer una glosa cultural así como hay glosas para la orquesta por ley y queda para siempre. La glosa aparece y desaparece. una glosa que queda por ley para siempre. Y eso es, y se acabó. De la forma de la forma que se hace. Conozcamos que Valparaíso necesita esos recursos para mantener esta gran casa como corresponde, digamos, ¿verdad? Y me parece que a mí es la solución. Leonardo Conchera. Cuando hay oportunidad y consenso hay que aprovechar de hacer las cosas bien, yo creo. Cuando decimos con Piñera vienen tiempos mejores, es porque de verdad creemos que no podemos hacer las cosas a media. ¿Cierto? Yo he sido súper radical en varios temas, sobre todo en el tema de la ley de puertos, de que se tiene que generar una institucionalidad que permita que los puertos tengan un desarrollo armónico a lo largo de toda nuestra... Leonardo, perdóname, pero no me queda claro. ¿Tú estuviste con Char? ¿O sea, hay gente de Char que vota por Piñera? No, yo como porteño en la administración local voté por Char y apoyé a Char porque me da vergüenza lo que estaba haciendo Jorge Castro y ahora que tiene las patas de ser candidato a diputado del encuentro ridículo y un poco humillante y despreciable para los electores de Valparaíso. Pero yo creo que tenemos que aprovechar de hacer toda una institucionalidad. Por ejemplo, sacaron los casinos. Los casinos tienen un superintendente, una superintendencia de casinos que regula su funcionamiento, que tiene capacidad normativa, que tiene capacidad de dar instrucciones a los casinos para su buen funcionamiento y regular incluso la relación de los casinos con las municipalidades en las cuales se encuentran. Hoy día no existe a nivel nacional una institucionalidad de carácter nacional en relación a la actividad portuaria y yo creo que teniendo 4.500 kilómetros de costa obviamente tenemos que hacernos cargo de eso al igual que un ministerio del mar como lo hemos planteado desde amplitud desde hace un tiempo a esta parte. A mí lo que me preocupa es quién va a administrar y cómo va a administrar esos recursos porque hay necesidades que son urgentes hay necesidades que son patentes en los municipios especialmente en San Antonio en Valparaíso que ha pasado en nuestras oportunidades que han llegado recursos extraordinarios de leyes extraordinarias que han llegado recursos del extranjero ¿cierto? Gracias gracias a Leonardo Contrena Andrés Sely John Pará y Carlos Briceño me llama este charquicando me llama al final aparte hablaste desde muy chico pero una de las ideas fundamentales de Salvador Allende es tener el ministerio del mar también así que está bien amplitud amplia bien amplia su minuto final señor Sely aprovechar lo que decía Leo y creo que en definitiva tenemos que legislar y tenemos que normar el tema de los presupuestos participativos como una obligación por parte de los municipios San Antonio lo tiene es la comunidad de San Antonio quien determina en qué gastar cada peso que ingresa al presupuesto municipal de San Antonio lo que debiera ocurrir es que en todos los municipios de Viña del Mar se hace un plebiscito se debiera hacerse un plebiscito y cada uno de los vecinos y vecinas determinar en qué gastar cada peso que ingresa a las arcas municipales presupuestos participativos a través de un plebiscito va a ser una de mis propuestas como diputado por el Distrito Costa gracias John Pará bueno nosotros como Frente Amplio queremos decir que no queremos señalar que no solamente tenemos que preocuparnos la solución coyuntural la solución de corto plazo necesitamos un parlamento necesitamos un gobierno a la altura de los desafíos de Chile el día de hoy necesitamos un parlamento Andrés que recoja también los planteamientos de muchas partes que hoy día no están siendo recogidas muchos creen que el parlamento es legislar de espalda al pueblo y de cara a los poderosos tenemos que revertirlo también tenemos que de una vez por todas escuchar lo que se está exigiendo en salud en educación en previsión hasta cuándo vamos a estar con el sistema de la AFP tenemos que también tener una nueva constitución yo creo que llegó el momento de debatir no solamente el mecanismo porque todos hablan del proceso constituyente de la asamblea constituyente pero nadie habla del contenido nosotros lo hemos dicho debatamos del contenido qué tipo de constitución queremos muchas gracias con derechos sociales con qué tipo de de estado de nivel de participación estatal así que muchas gracias por invitarnos y nos vemos prontamente Carlos Briseño bueno yo no soy candidato al parlamento como los otros tres invitados aquí sino que soy consejero regional candidato o consejero y soy candidato soy consejero cuál es su letra y cuál es su número A110 cuál es su letra cuál es su número G61 al parlamento cuál es su letra P98 ya y después le voy a preguntar la suya y por lo tanto producto de que no soy candidato al parlamento y ellos se podrán explayar en eso si nosotros desde el punto de vista de la región necesitamos seguir avanzando en una descentralización real no solamente para elegir a los consejeros o en el futuro al gobernador regional sino que que haya realmente transferencia de competencia ¿no es cierto? que haya presupuesto ¿verdad? manejo de mayores recursos que permitan solucionar todos estos problemas de los municipios de todas las deficiencias que las regiones tienen Leonardo Contreras miren en materia de seguridad pública de victimización todos tienen mucho que decir y ese es el eslogan de nuestra campaña tenemos algo que decir y es con un dedito levantado como diciéndolo con respeto ¿cierto? como lo dijo el mago Valdivia y nosotros hemos planteado los temas desde no solo desde la estadística porque en campaña se entra mucho en diagnóstico y queremos plantear las soluciones y tres cosas hemos planteado el tema de la asistencia a las víctimas de todos los delitos no solo de las víctimas de delitos violentos el tema de la reinserción como servicio especial y focalizado para que se pueda reinsertar socialmente y darle una oportunidad y que se conviertan en alguien que sea un aporte para la sociedad que es el que ha delinquido y por otro lado darle una estructura realmente de prevención a carabineros de Chile con funciones de seguridad pública ¿cuál es su número? H66 ok muchas gracias candidato CEL candidato Pará candidato Contreras candidato Griseño y a usted que nos está mirando mire estamos en modo electoral ¿sabe por qué? porque yo quiero el canal quiero la sociedad necesita que usted vote usted vaya a votar no deje que otros elijan por usted usted elija si le gustan los que hay actualmente vote por ellos si le gustan vote por otros pero vaya y vote no haga que otros elijan por usted que estén ustedes muy bien elijan por elijan por elijan por elijan por elijan por Gracias por ver el video.